Listo, vamos a empezar nuestro trabajo, vamos a trabajar en la página 194, resalta el título que dice la secuencia del 8 y del 9. Bueno, ya hemos hecho la secuencia del 4 y del 5, que no es otra cosa que las tablas de multiplicar. Hemos trabajado con la secuencia del 6 y del 7, hoy vamos a trabajar con la secuencia del 8 y del 9. Usted si sabe las tablas, no hay ningún problema. Bueno, voy a compartirle el libro, me espera un segundito. Por supuesto. Le mandaste la foto, dile que te mande la foto del mismo. Que te mande la foto del mismo, dile. ¿Cuánto cuesta con el envío? Y que te mande la foto, para ver si es el mismo. Es que no sé si es el mismo señor. Cerremos por favor los micrófonos. No sé si me puede meter la foto, porque estoy alegrando. No lo escuché, que era a mí. ¿Me dijo algo Alexander? Sí, le dijo a usted. Cerremos un ratito los micrófonos, por favor. Ya le voy a compartir el libro. Vamos a ubicar en la página 194. La secuencia del 8 y del 9. Tenga listo su lapicito también, su resaltador. Escribe dos factores iguales. ¿A qué le llamamos factores, niños? ¿A qué le llamamos factores? ¿Quién recuerda a quién le llamamos factores? A los números. ¿A qué números? ¿A los números de la suma, de la resta o de la multiplicación? De la multiplicación. De la multiplicación. Ok, a los términos, ¿no es cierto? Al multiplicando y al multiplicador, le conocemos también como factores. Escribe dos factores. Tenemos dos círculos en nuestro lado izquierdo, de la parte superior de nuestra hoja. Tenemos dos círculos de color verde, ¿no es cierto? Tenemos el signo por, el signo de la multiplicación. Tenemos el igual y tenemos un círculo amarillo y un signo de interrogación, porque no sabemos los números ni la respuesta. ¿Qué nos piden? Escribe dos factores iguales, cuyo producto tenga dos cifras. Cuyo producto tenga dos cifras, recuerde. Escribe dos factores iguales. Cuyo producto, ¿a qué le llamamos producto? A la multiplicación. Al resultado. Al resultado. Ariel, Ariel. Ariel, deja de jugar. Deja de jugar, por favor. Y atiende. A ver. Al resultado le llamamos producto, ¿no es cierto? Necesitamos dos números iguales, dos factores iguales, uno en el multiplicando y otro en el multiplicador, que de resultado, de respuesta, de producto, nos dé un producto que tenga dos cifras, que tenga unidad y que tenga decenas. Y sea un número impar. Y estos números tienen que estar comprendidos entre 20 y 30 en lo que es la respuesta, en lo que es el producto. ¿Sí? Vamos a ver. Nos puede dar un número 20 o un número 30, nos dice. Bueno. O entre ellos. No hay ningún problema. A ver, ayúdeme con un número impar. Cualquiera. Un. Que no sea tan pequeñito. Cinco por cinco. Cinco. Ya, bueno. Pongamos cinco por cinco. 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 Por cinco. Muy bien. Cinco por cinco. Veinticinco. A veinticinco. A veinticinco. Muy bien. Entonces, hemos escrito dos números impares, dos factores impares, que de respuesta nos dé un número de dos cifras, que tiene unidad y aquí tiene decena, y que está comprendido entre el 20 y el 30. Y el veinticinco está entre el 20 y el 30, ¿no es cierto? Porque después del 20, si yo camino cinco deditos más, pues llego al veinticinco. Entonces, está aquí en la mitad, entre el 20 y el 30. Ok. ¿Ya le llenó estos círculos? Sí. De acá le estoy viendo que el niño está trabajando, que el niño está escribiendo y que el niño está haciendo otras cosas. Sí. Muy bien. Sí, profe. Matthew, estás trabajando, Matthew Freire, ¿no es cierto? Muy bien. Listo. Déjeme ver que de acá yo le veo. Tengo la camarita donde yo le puedo ver a usted lo que está haciendo. Ok. Observa las secuencias. Observe, por favor, las secuencias. Aquí observe esta rueda de atributos. Observa la secuencia del ocho y del nueve. Se formaron sumando de forma sucesiva el número del centro. Observe. A cada numerito yo le he sumado más ocho, más ocho, más ocho, y me va dando el resultado, el producto. Recuerde que una multiplicación es una suma abreviada de números iguales, ¿sí? Observe. Ocho por uno, ¿cuánto era? Ocho. Ocho por uno es ocho. Y ocho por dos. Ocho. Ocho por dos. Ocho por seis. Vaya poniéndole las flechitas a usted. Ocho por seis. Ocho por tres. Veinticuatro. Ocho por cuatro. Cuatro. Treinta y dos. Muy bien, Joana. Y ocho por cinco. Cuarenta. Cuarenta. Muy bien, Joana. Tienes un diez ganado. Cuarenta. Ocho por seis. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Ocho por siete. Cuarenta y ocho. Y ocho por ocho. Ocho por ocho. Seventa y cuatro. Y ocho por nueve. Seventa y dos. Seventa y dos. Listo. Listo. Hágale las flechitas a la tabla del nueve, por favor. Estamos en la página ciento noventa y cuatro. Hágale las flechitas, por favor, a la tabla del nueve. Mientras yo observo que usted esté trabajando. Hágale las flechitas a la tabla del nueve. Hay niños que están atrasados. Ya le voy luego a poner el atraso a los niños. Tiene que usted entrar puntualito a la clase. ¿Quién es a treinta y no se puede conectar todavía? El Jesús. Bueno, esperemos que se pueda conectar. Entonces, vamos. Hágale la flechita, por favor. Nueve por uno. Doce. Nueve. Nueve por dos. Nueve. Dieciocho. 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 Dieciocho le sumo más nueve es igual a veintisiete, ¿no es cierto? Veintisiete. Yo puedo decir nueve por tres, veintisiete. Porque tengo, si yo multiplico el nueve que está en la mitad por los tres círculos que acabo de sumar, entonces, si yo a cada uno le sumo más nueve, más nueve y más nueve, pues me va dando la respuesta de la multiplicación. Si yo a veintisiete le sumo nueve, o digo nueve por cuatro, es igual a treinta y seis. Si yo digo treinta y seis, nueve, o digo nueve por cinco, es igual a cuarenta y cinco. Eso. Para que me dé una respuesta de cincuenta y cuatro, ¿cuántas veces sumé el nueve? Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cinco. ¿Cuántas veces sumé el nueve? Cuarenta y cinco. Escuche la pregunta, escuche la pregunta. ¿Cuántas veces se suma el número nueve para que me dé cincuenta y cuatro? Seis. Seis. Eso, escuche la pregunta que se le hace. ¿Y cuántas veces tengo que sumar el nueve para que me dé una respuesta de sesenta y tres? Siete. 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 ¿Y cuántas veces tengo que sumar el nueve para que me dé una respuesta de setenta y dos? Ocho. Uno. Mathew, ya te despertaste, Mathew Silva. Mathew Silva, ¿ya estás despierto? Descente. Ya estás despierto, ¿no es cierto? Ya estás trabajando también. ¿Y cuántas veces tengo que sumar el nueve para que me dé ochenta y uno? Nueve. 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 A partir de una tabla de información se puede resolver problemas de multiplicación. Aquí tenemos una tabla de información. Escuche, por favor. En la familia de Jorge hay nueve miembros. ¿Cuántos miembros hay en la familia de Jorge? Nueve. Nueve. Resalte, por favor. Resalte. Coja su resaltador. Coja su resaltador. Y resalte nueve miembros. Resalte, por favor, con su resaltador. Muy bien. Que quieren consumir alimentos adecuados para mantenerse saludables, para lo cual se basarán en la siguiente tabla. Aquí tenemos una tabla de información para consumir alimentos saludables, alimentos que le van a servir para tener una buena salud y nutrición. Proporciones diarias recomendadas. Grupo de alimentos y porciones. Observe. Cereales integrales, seis onzas. Debe comer seis onzas de cereales integrales, que es una porción adecuada. Verduras, diez onzas. Frutas, ocho onzas. Esto equivale a una tacita de frutas. Productos lácteos, que puede ser leche o queso o yogur. Dieciséis onzas, que equivalen a dos tacitas. Y carne, proteínas, que las encontramos en las carnes y las legumbres, cuatro onzas. ¿Sí? Que más o menos equivale a una media taza. Ok. Con esta tabla que tenemos aquí, de los alimentos que debe consumir para mantenerse sano y las porciones adecuadas, vamos a continuar. Observe. Déjeme ir borrando. Ok. A ver, este es otro ejercicio. No, este es el mismo ejercicio. ¿Cuántas onzas de frutas consumirán diariamente nueve personas? A ver, observe el ejemplo. Observe. ¿Cuántas onzas de frutas están en la, en la tablita de información que es adecuado comer diariamente? Diez onzas. Observe la tacita. Observe la tacita. Ocho onzas. Ocho onzas que equivalen a una taza. ¿No es cierto? Ocho onzas. Si ocho onzas sirve para una sola persona, para nueve personas, ¿cuántas onzas de frutas se necesitarán? Para eso yo puedo, yo puedo hacer la, hacer la operación de la multiplicación para realizarlo de una manera más rápida, ¿no? Observe. Una persona consume ocho onzas. Nueve personas consumen. Las ocho onzas, tengo que multiplicar por cuánto para saber en total cuántas onzas de frutas se van a necesitar para nueve personas. Por nueve. Por las nueve personas. Las ocho, las ocho onzas de frutas se come una sola persona por las nueve personas. ¿Esto es igual a cuánto? ¿A cuánto? A setenta y dos. A setenta y dos. Respuesta. Observe. Quiere decir que para nueve personas se necesitan setenta y dos onzas de frutas. A ver, niños. Usted, mientras tanto, mientras yo me cambio de lugar. El teléfono está apagado. El teléfono está apagado. Ella se va a cambiar de lugar. Me voy a cambiar de lugar, por favor. Me voy a ir. Una pregunta. Gracias. ¿Cuántas onzas de carne y legumbres consumirán diariamente nueve personas? Observe. ¿Cuántas onzas en la tabla de información pide que una persona puede comer? ¡Cuatro onzas! ¿Cuatro onzas es para una sola persona? ¿Cuántas onzas se necesitan para dos? ¡Cuatro onzas! ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¡Sequenta y dos onzas! ¡Multiplicar! A ver, parece que alguien no está atento. A ver, ¿cuántas onzas tenemos que consumir diariamente de carne, según la tabla de información, o de legumbres? ¡Cuatro! 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 ¡A ver, Benjamín, por favor! Mira la tabla de información. Cuatro onzas. Si cuatro onzas sirven para una sola persona, ¿cuántas onzas necesitaremos para nueve personas? Hago una operación, ¿cuánto? ¡Multiplico cuatro por nueve! ¡Multiplico cuatro por nueve! ¿Cuánto me deja de jugar con el cabello y pongo atentillo por nueve? ¡Cuatro por nueve! ¿Cuánto es cuatro por nueve? ¡Cuatro por nueve! ¡Cuatro por nueve! Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. A ver si está... No está en el libro. Le voy a hacer una pregunta. Escuche. ¿Cuántas onzas de verdura se necesitarán para cinco personas? Sabiendo que en la tabla de información nos dicen, nos indican que una persona puede consumir diez onzas. Y si yo tengo diez onzas para una sola persona de verduras, ¿cuántas onzas necesitaré para cinco personas? Vamos, razonamiento. Vamos, rapidito analicen su cabecita. Sabiendo que tengo que hacer una multiplicación para encontrar la respuesta de una manera rápida. ¡Cincuenta! ¡Cincuenta onzas! ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Cómo llegó a esa respuesta? ¿Cómo llegó a esa respuesta? ¡Multiplico diez por cinco! ¡Eso! Muy bien, muy bien. Multiplica diez onzas que equivalen a una sola persona por cinco personas, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Ya ve? Eso, ahí está atento. ¡Listo! Déjenme ver qué están haciendo los niños, si están trabajando con la profe. Muy bien, vámonos a la siguiente página. Vámonos a la siguiente página. Basándote en la tabla de la página anterior, responde las preguntas realizando las multiplicaciones respectivas. A ver, vamos a ver esta tabla, este razonamiento. Me va a ayudar a razonar. Ok. Escuche el ejercicio, por favor. En la escuela de Jorge, han decidido hacer una campaña para que los niños coman saludablemente. Formaron grupos de ocho niños. Verá, aquí viene su razonamiento. A ver, resalte ocho niños. Resalte ocho niños. ¿Ya resaltó? Ya. Listo. Ya resaltó ocho niños. Ok. ¿Cuántas onzas? Aquí viene la pregunta. Verá que han formado grupos de ocho niños para realizar esta campaña de comer saludablemente. La pregunta dice así. Jesús, ¿a dónde te vas? Jesús. Jesús. Eso es lo que usted no debe hacer, levantarse de su puesto. Usted tiene que estar sentadito en su puesto trabajando. ¿Cuántas onzas? Jesús, estamos en la página 194. Bueno, ya la terminamos. Ahora estamos en la 195. ¿Cuántas onzas de cereales deben llevar para ocho niños? Vamos a completar esta tabla. Vamos a completar esta tabla. Revise la tabla de información de la anterior página. Revise la tabla de información. ¿Cuántas onzas deben comer diariamente una sola persona? ¿Qué tal, Fogalú? Seis. Seis onzas, ¿no es cierto? Aquí tenemos. Si un niño debe comer seis onzas de cereales, ocho niños. ¿Cuánto? ¿Qué tendré que multiplicar? Seis por ocho. Seis por ocho. Primero voy a poner a los niños. Primero escribo a los niños. ¿Cuántos niños se formaron por grupos? Ocho. Ocho niños por grupo. Exacto. Y estos ocho niños, cada niño, ¿cuántas onzas de cereal deben comer? Seis. Seis onzas. Seis onzas. Entonces, ahora sí, voy a multiplicar. La solución me dice que multiplique. Ocho por seis. Seis por ocho. Ocho por seis. Los ocho niños por seis onzas de cereal que tiene que comer cada niño. ¿A qué es igual? ¡Cuarenta y cuatro! Cuarenta y ocho. Muy bien. La respuesta entonces ha sido cuarenta y ocho. Muy bien. Vamos a trabajar ahora en el punto dos. En tu cuaderno construye la tabla del ocho y del nueve a partir de la suma. Usted ayer va a hacer este trabajo. Le voy a poner un visto para que se acuerde. Póngale un visto al dos. Que esto hace en el cuadernito después. Conmigo trabaja en el libro y usted en casa hace la tabla del ocho y del nueve a partir de la suma. Vamos. Terminemos esto. Cuéntele las patitas que tiene la araña. Con un compañero, observen la imagen. ¿Cuántas patitas tiene la araña? Ocho, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero, pero, más las antenitas, ¿cuántas patitas tiene en total? Ocho. Ocho patitas tiene una araña. Una araña no tiene ni seis ni cinco patitas. ¿Cuántas patitas tiene? Ocho. Ocho, por ahí póngale el número ocho. Póngale el número ocho. Ahora, si una araña tiene ocho patitas, ¿cuántas patitas tendrá tres arañas? Puede sumar tres veces ocho o multiplicar por tres. Eso no es una duda. Veinticuatro. 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 Listo, ahora. Veinticuatro. Veinticuatro, ¿no es cierto? Ya. Bueno, le hemos contado las patitas más las antenitas, ¿no es cierto? Ahora, si ocho patitas tiene una araña, ¿cuántas patitas tienen cuatro? Treinta y dos. Treinta y dos. Y cinco arañitas, ¿cuántas patitas tendrán en total? Cuarenta. Cuarenta, muy bien. Cuarenta. Muy bien. Y seis arañas, ¿cuántas patitas? Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Bien. Y vamos, y siete arañitas, ¿cuántas patitas tendrán en total? Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Muy bien. Y ocho patitas, ocho arañas, ¿cuántas patitas? Cuarenta y cuatro. En total, seisenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Muy bien. Listo, muy bien. Listo. Vamos, voy a borrar porque tengo que continuar. Tengo que continuar. Vamos. Resuelve el crucigrama. Comparte la respuesta. Vamos a resolver este crucigrama. Observe. Tenemos que poner respuestas tanto horizontal como vertical. Tenemos que poner respuestas tanto horizontal como vertical. Vamos. ¿O horizontal es acostadito o paradito? Niños. Acostadito. Vamos a ver. Entonces, busquemos la letra A. Aquí tenemos a la letra A. Busquemos a la letra A. Nueve por cuatro, ¿cuánto es? Treinta y seis. Treinta y seis. Muy bien. Entonces, colóquele la respuesta aquí donde está la letra A. Póngale el número treinta y seis. Póngale el treinta y seis. Vamos. Ahí. Ahora vamos a buscar la letra B. ¿Dónde está la letra B? Está aquí al ladito, ¿no es cierto? ¿Cuánto es nueve por cinco? Estamos horizontal. Después vemos vertical. Estamos horizontal. Cuarenta y cinco. Treinta y cinco. Entonces, aquí le vamos a poner cuarenta y cinco. Ok. Ahí le vamos a poner el cuarenta y cinco. Listo. Ahora, estamos horizontal. Recuerden, nueve por dos. Vamos a buscar la letra C. La letra C. Aquí está la letra C. ¿Cuánto es nueve por dos? Dieciocho. Dieciocho. Listo. Listo. Ahora, y siete por nueve, ¿cuánto es la letra D? Sesenta y tres. Aquí está la letra D. Sesenta y tres. Muy bien. Ahora vamos a la letra E. ¿Cuánto es nueve por seis? Nueve por seis. Cincuenta y cuatro. Aquí está la E. Treinta y ocho. Nueve por seis, ¿cuánto es? Cincuenta y cuatro. Ah, ya, por ahí escuché treinta y ocho. Ahora sí. Cuenta y ocho. Hemos completado las respuestas horizontales. Vamos a las verticales. ¿Cuánto es nueve por uno? Nueve. Esa letra corresponde a la letra F, ¿no es cierto? ¿Dónde está la F? Al lado del cuarenta y cinco. Aquí. Ve. Y aquí está la F, ¿no es cierto? Nueve, muy bien. ¿Y cuánto es nueve por diez? Noventa. Verá que aquí tenemos que poner el nueve arriba y el cero aquí abajo, ¿no es cierto? Ahí abajito. Listo. Vamos, ¿cuánto es nueve por ocho? Nueve por ocho. Nueve por ocho. ¡Setenta y dos! ¡Setenta y dos! ¿Qué letra corresponde a la letra H? ¿Dónde está la letra H? ¡H! Aquí está la letra H. Aquí. El siete lo pone arriba y el dos lo pone abajo. Ahí. Eso. Ahí lo pone al dos. Eso. ¡Ya acabé! Muy bien. ¿Y cuánto es nueve por nueve? Nueve por nueve. ¡Otenta y uno! ¡Otenta y uno! ¡Otenta y uno! ¡Otenta y uno! Lo pone unito arriba y el ocho arriba y el uno abajo, ¿no es cierto? Listo. Y aquí le va a poner el uno. Y por último, ¿cuánto es nueve? Alguien está haciendo esa bulla. Parece que es Helen. Parece que es Helen. ¿Y cuánto es nueve por tres? ¡Veintisiete! ¡Veintisiete! Y acá le observo. Mirá que Acasal es un nombre. ¡Veintisiete! Usted hace ruidos extraños. Usted raya la pizarra y raya el libro y Acasal es un nombre. Listo. Hemos terminado este... Entra en el enlace y le pasa la tabla del ocho y del nueve. Usted en la casa puede entrar a este enlace, no hay ningún problema, porque a usted tiene un poquito más de tiempo, pero usted sí sabe tabla del ocho y del nueve. Bien niños, vamos ahora, coja su cuadernito para comenzar a hacer el ejercicio que dice en tu cuaderno construye la tabla del ocho y del nueve a partir de la suma. ¡Ahora se le queda un minuto! ¡Le queda un minuto! ¿Cómo puede repetir lo de la araña? A ver, lo que hicimos fue contar las patitas más las antenas y fuimos multiplicando el número de patas que tiene una araña por tres arañas, nada más, ¿sí? Si una araña tiene ocho patitas, ¿cuántas patitas tiene tres? Tienen tres arañas. O lo multiplicamos ocho por tres, ocho por cuatro, por cinco, por seis, por siete y por ocho. A ver, Helen, ¿qué sucede? Verá, eso, como tenemos poco tiempo, ¿por qué no nos manda de leer lo que íbamos a hacer ahorita? Ya, ¿cuántos minutos le dicen a usted que nos queda? ¡Uno! ¡Un minuto! Ok, entonces, bueno, no importa. Ok, vamos a continuar en la siguiente clase. Me voy a desconectar este momento para volverme a conectar en la siguiente hora y adelantamos ese trabajo, ¿sí? Ok, y tengan listos su cuadernito. ¡Vamos, profe! ¡Gracias!